A.F.P. Xtiño murió a los 75 años el ex futbolista Antonio Wilson Vieira Honorio, más conocido como Xtiño, murió este lunes tras convertirse en una leyenda en el Santos, al lado de Edson Arantes Don Asimento, Pelé, su mejor socio, y ser campeón mundial con la selección brasileña. En 1962. Es con profundo pesar que comunicamos el fallecimiento de Antonio Wilson. Vieira Honorio, el eterno ídolo Xtiño, a los 75 años de edad, señaló el Santos en un comunicado. Xtiño, que es el tercer mayor goleador de la historia del club paulista. Con 368 goles en 457 partidos, falleció en su casa. En el Santos, el ex atacante formó una de las parejas más icónicas y letales de la historia del fútbol. Al lado de Pelé, con el que también fue campeón en el Mundial de Chile de 1962. A.F.P. Xtiño y Pelé marcaron una época en el Santos. Es una gran pérdida. La tabla, de pases, entre Pelé, Xtiño hizo a Brasil ser más conocido en todo el mundo. Estoy seguro de que un día haremos esas tablas en el cielo. Mis condolencias. A la familia, lamentó Pelé, citado por el portal G1, en referencia a la buena sintonía que tenían ambos en el terreno de juego. Nacido el 11 de junio de 1943 en la ciudad de Piracicaba, en el interior del estado de Sao Paulo, Xtiño conquistó con la camiseta del Santos cinco ligas brasileñas, dos copas libertadores, dos intercontinentales y seis campeonatos paulistas, que es el torneo regional más importante del país. Según familiares, citados por G1, Xtiño sufría diabetes y por causa de esa enfermedad le fueron amputados tres dedos del pie izquierdo. En enero pasado, llegó a ser internado en un hospital de Santos. Pelé y Xtiño en el Santos el mundo del fútbol lloró la pérdida del ex atacante y numerosos clubes como Corinthians, Palmeiras o el Nápoles italiano. manifestaron sus condolencias a través de las redes sociales. El Nápoles lamenta profundamente la muerte de Xtiño, uno de los mayores ídolos del Santos y mayor socio de Pelé. Nuestra solidaridad a los familiares, amigos y afición santista. Estamos juntos en este momento difícil, expresó el conjunto italiano. Por su parte, el Palmeiras. Rival de Patio del Santos, afirmó que Xtiño, fue un gran personaje, en los clásicos históricos entre los dos equipos y deseó, toda la fuerza a los familiares y amigos. El bicampeón. Mundial con la canarinha Marcos Evangelista de Moraes Cafú, calificó a su «querido amigo» de «leyenda» del fútbol brasileño, «mis sentimientos y oraciones para la familia». Varios clubes se pronunciaron. Tras la muerte de Xtiño por otro lado, el atacante del Santos Rodrigo, la joven promesa brasileña atada por el Real Madrid, se refirió a Xtiño como un «ídolo de la historia». Del Santos y del fútbol mundial, así como, una referencia para los más jóvenes en el club como él. Organismos internacionales como la FIFA, a través de la cuenta de La Copa del Mundo, o la Confederación Sudamericana de Fútbol, con Mebol, también se acordaron del mítico «profesor del área pequeña», vía redes sociales. La Copa del Mundo, o la Confederación Sudamericana de Fútbol, con Mebol, también se acordaron del mítico «fútbol mundial». La Copa del Mundo, o la Confederación Sudamericana de Fútbol, con Mebol, también se acordaron del mítico «fútbol mundial».